Juan David Montoya es un periodista colombiano que vive en Estados Unidos y que está trabajando un proyecto muy bonito, ha estado con nosotros ante el tacones sobre las ropas de segunda y que quiere esta fundación o esta institución mostrarle al mundo de los beneficios de usar ropa de segundo y comercializar y crear una conciencia cultural de la ropa de segundo o de la cosa de segunda. ¿Es así Juan David? Sí, así es Fiori, es que es muy importante que como sociedad concienticémonos del uso de la ropa usada porque es que estamos desechando mucha ropa, mucha, mucha ropa, no sé si ustedes sabían que cerca de 2.500 litros de agua son los que se usan para confeccionar una camisa de algodón y cerca de 7.000 litros de agua para un par de jeans, entonces es muy importante que como sociedad comencemos a recircular la ropa que de pronto ya no usábamos, ya no estábamos con el gusto de usarla pero no la desechemos a la basura, eso es importantísimo. ¿Qué se puede hacer? ¿Regalarse? ¿Reciclar? ¿Qué se puede hacer? Sí, bueno, lo que estamos invitando a todos es que por favor la donen a diferentes ONGs, organizaciones pero que simplemente no la desechemos y la recirculemos, hay diferentes compañías recolectoras en Estados Unidos, en Australia, en Dubái, quienes se han dedicado a recolectar la ropa y darle un nuevo uso a nivel mundial, llegan a África, llegan a Guatemala, incluso están llegando nuevamente a Colombia, entonces esa es la idea, que los textiles no terminen en los basureros pero que sí les demos un uso mayor y más extenso. Ustedes también han creado un audiovisual que lo vamos a estar viendo durante este encuentro donde cuentan todas esas historias, ¿no? ¿Cómo nace la idea de este audiovisual? Sí, bueno, en nuestra compañía Garzonancho, creamos un documental Garzonancho Garzonancho, que es vivo en las redes sociales, ¿verdad? Garzonancho Así nos pueden buscar y lo más importante es que busquen el documental en nuestra página web o en nuestro YouTube, en donde hablamos sobre la importancia de donar y de reusar la ropa y ustedes pueden ver allí todos los impactos positivos que se hacen al medio ambiente una vez se reusa la ropa y toda esa contaminación enorme que la industria textil está confeccionando día tras día, mes tras mes, con todas estas nuevas colecciones que a la final no son tan beneficiosas para el medio ambiente. Colombia es un productor de ropa, de textiles, es decir, si hay conciencia, está creciendo la conciencia en Colombia de que todo eso que se puede hacer, se puede reciclar, que no es necesario sacar tantas piezas diariamente Sí, se está conscientizando Colombia. Colombia es un referente a nivel universal Así es De la calidad de la ropa que estamos creando a nivel local Y de los textiles, la materia prima Entonces realmente nos hemos convertido ya en un foco internacional pero también es como una toma de conciencia de que no debemos usar tanto que no es tan necesario estar confeccionando cada mes nuevas colecciones cuando ya tenemos ropa de muy buena calidad que puede durar muchísimo Entonces es tomar un poquito más de conciencia de nuestro consumo textil como ciudadanos y saber que cuando es de muy buena calidad va a durar muchos años más ¿Se puede extrapolar eso del recicle a los zapatos, a los bolsos, a los aretes, a los accesorios? ¿Sería parte también de ese proyecto? Sí, 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 claro que no solo son los textiles sino lo que llamamos misceláneos Misceláneos Que también son estos juguetes viejitos Sí O los elementos de cocina que ya no usamos, sartenes, en fin Un sinnúmero de elementos que podemos reusar, reciclar y contribuir con el medio ambiente ¡Qué maravilla! Ya saben, busquen este audiovisual Les vamos a dejar los links por acá para que vean todo lo que se puede hacer, el impacto que tiene los textiles y cómo podemos reutilizar todas las pesas Gracias Juan David Muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos los televidentes de Entacor Esteve ¡Gracias!